Hola, 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 ¿ahí me escuchan? Bueno, buen día. Al que madruga, cannabis lo ayuda, ¿no? Ya ni Dios, cannabis es nuestro Dios. No, mentira, no quiero ser polémico. Buen día. Bueno, sí, venimos de Bahía Blanca, formo parte de una red de profesionales para el estudio de cannabis que se llama ReproCan, coincide con el registro del programa de cannabis, este registro que nos hace tan feliz, que nos permite poder cultivar bajo la protección del Estado y el seguimiento médico. ReproCan es una red de profesionales que nace hace unos años, en los cuales convoca a profesionales que estén interesados en la materia cannabis, de todo tipo, médicos, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, bioquímicos y demás. Yo también coordino con muchísima felicidad y junto con mis compañeros la Cátedra de Usos del Cannabis Medicinal de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur, que cuenta siempre con la invitación de profesores y amigos que nosotros queremos mucho, como el doctor Morante, la doctora Romero y demás, que este año va a haber la cuarta edición de esta Cátedra de Uso Medicinal de Cannabis en la Carrera de Medicina. Y hoy yo vengo a hablar de un tema que para mí me encanta, es uno de los temas que más me motiva, yo soy médico clínico, si bien hago hepatología y hago acompañamiento de terapéutica canábica, soy médico clínico, me autodefino como médico clínico. Médico clínico, para mí entender, según lo que me han enseñado y lo que creo, es el médico que acompaña al paciente adulto en toda su vida, muchas veces articulando su acción con otros especialistas, pero acompañando al paciente en las problemáticas de salud de toda la vida. Y creo que el uso de cannabis tiene una potencial utilización muy importante, sobre todo en esta etapa de la vida, en la tercera edad. Geriatría es esa rama de la medicina que estudia, previene, diagnostica y trata los problemas de salud de las personas adultas mayores. La geriatría, la gerontología. A veces se usan como sinónimos, a veces no. Y esta geriatría, lo que se caracteriza, o lo que se caracteriza a esta rama de la medicina, es por tener un paciente o un tipo de paciente con una alta prevalencia y acumulación de enfermedades crónicas. Cuando uno llega a 65, 70, 75 años, 80, habitualmente esa persona acumula hipertensión, diabetes, artrosis, diferentes problemáticas crónicas muy frecuentes que llegan a este estado de la vida, haciendo que muchas veces la calidad de vida de estas personas se encuentre deteriorada. Existe este problemón en la geriatría que es la polimedicación, la polifarmacia. Piensen, yo tengo una persona que su hígado tiene 80 años, que sus riñones tienen 80 años y aún así está tomando 12 medicamentos. Es una lógica que no cierra muy bien. Entonces, cuando hablamos de que el cannabis puede potencialmente ayudarnos a reducir otros medicamentos, es algo positivo para este grupo etario. Y además es una etapa de la vida con un alto gasto económico en salud y una reducción de ingresos muchas veces. Cuando se jubila la persona hay una reducción de ingresos muy clara y se tiene que encontrar con tener que gastar mucho dinero en medicación. También se generan algunos cambios en el sistema endocannabinoide que vamos a revisar un poco en el adulto mayor con algunas diferencias. Y me gustaría que de esta presentación se lleven la idea del cannabis como una herramienta superadora no farmacológica en el sentido sintético de la palabra. No tanto en el sentido de la farmacología en general, que hasta ayer tuvimos una clase de farmacología y cannabis. Pero digo, en el sentido sintético de la palabra para el manejo de problemas de salud frecuentes y de difícil control en ancianos. Voy a contar algunas cuestiones en particular del sistema endocannabinoide y las potenciales problemáticas en estos pacientes tratando dos o tres circuitos que se relacionan con el sistema endocannabinoide. Ayer nosotros los trabajadores de la salud tuvimos un workshop de cannabis medicinal con gente no grosa, tremendamente grosa. Entre ellos el doctor Rubinstein que nos habló un poco del sistema endocannabinoide y hablaba de la gran presencia de este sistema endocannabinoide en el cerebro. No es el único lugar donde está, pero tiene una gran presencia que hay. Esto lo vamos a ver porque tienen aplicaciones en los síntomas que después vamos a querer tratar en el adulto mayor. Fíjense que el sistema endocannabinoide se relaciona con los circuitos dopaminérgicos. ¿Y qué tienen que ver los circuitos dopaminérgicos dentro del cerebro? Son importantes, primero porque su alteración puede causar enfermedades como Parkinson, una enfermedad lamentablemente muy frecuente en el adulto mayor, demencias, inclusive adicciones o enfermedades de Huntington en otro tal vez grupo etario. Recuerden que el circuito dopaminérgico y la relación con el sistema endocannabinoide está dado principalmente por la activación del receptor CB1. Y quiero que ya tengan un concepto que es receptor CB1, tengo que pensar en THC como la llave que lo abre. THC, receptor CB1. Y ahora vamos a ver los efectos del THC sobre el receptor CB1 y van a ver que tienen que ver con los potenciales aplicaciones terapéuticas. Y explica el potencial de aplicación en Parkinson y en demencias. También importante la relación del sistema endocannabinoide con las vías del dolor. Justamente ayer escuchamos por parte del doctor Morante que es la principal aplicación que tiene en el mundo hoy en día el cannabis para patologías como dolor crónico. También las áreas del sistema endocannabinoide con las vías del sistema nervioso central implicadas en la generación, en el desarrollo y en el control del dolor tienen mucha presencia de CB1. ¿Qué dijimos? CB1 THC. Y ya voy pensando, CB1 THC. Vías ascendentes y descendentes del dolor e interacción con el sistema opioide o con el sistema de endorfinas dentro del cuerpo. Entonces está muy relacionado con el manejo del dolor. Me encanta esta imagen. Una imagen, podría ser mis manos, unas manos medias oscuras. Le está entregando opioides y el médico le está entregando cannabis. Una imagen que ojalá pronto podamos ver acá en Argentina. Principalmente sus estudios son en dolor neuropático. Ese tipo de dolor que se da por alteraciones neurológicas, sobre todo un dolor de muy difícil manejo. Un tercer tema importantísimo para tener en cuenta en el adulto mayor es la implicancia que tiene el uso de cannabis sobre el sistema cardiovascular del paciente adulto mayor. El paciente adulto mayor tiene habitualmente muchísimos medicamentos que controlan su presión arterial o puede tener antecedentes de algún tipo de alteración cardiológica, colocación de estén, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Es un tema que inclusive entre los clínicos que manejamos cannabis nos hace repensar. Che, guarda con... Ayer escuchábamos que era una de las principales contraindicaciones o precauciones que traía Canadá. Tengan cuidado en los pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, sobre todo no controlada. Es el principal limitante del uso de THC en los pacientes adultos mayores. Es decir, las implicancias sobre el sistema cardiovascular. Hay algunos cambios que se dan en el sistema endocannabinoide en el adulto mayor. Hay una disminución bastante importante de los receptores CB1, que son receptores muy importantes porque son los receptores que van a recibir al THC, van a recibir al THC los receptores CB1. Entonces hay una disminución importante en la cantidad de los receptores a partir de los 65 años. Hay disminución de los niveles de anandamida, este endocannabinoide, sí. Muy importante para la regulación del estado de ánimo, del humor, del apetito, del dolor, de la tensión muscular. En ratones, fíjense esto, es importante porque existe también el receptor CB2, que mucho no... A ver, hoy en día el receptor CB2 está un poco relegado. Hablamos poco de él, pero porque también se conoce poco, se está conociendo cada vez más. Es un receptor que potencialmente va a tener una gran aplicación en lo que tiene que ver con envejecimiento cerebral, con trastornos autoinmunes, cáncer y demás. Pero bueno, está implicado en la protección cerebral la estimulación del receptor CB2. ¿Se acuerdan de ese paradigma de cannabis rompe y quema neuronas? Bueno, está cambiando ese paradigma a cannabis puede hasta proteger neuronas. Lo van a ver también acá en una charla de envejecimiento cerebral. El cannabis puede proteger inclusive a las neuronas para que no se oxiden tan rápido. ¿Qué generan neuronas oxidadas? Demencia. Clásico cuadro. Y esto de los quimiotipos, y es como decíamos ayer, hoy traemos información que tal vez en 5 años estemos diciendo, che, ¿qué dije yo en el 2021? Cualquier cosa. Bueno, puede pasar, pero hoy lo que conocemos, y para tratar de ordenar la información, hay que pensar que podemos encontrarnos con 3 variantes de cannabis. Y cuando hablo de cannabis, hablo de un extracto, sea un aceite o un cogollo vaporizable y demás. Pero para pensar un poquito el perfil de respuesta que puede tener en el paciente, y cuando hablo de perfil de respuesta es, ¿qué puede pasarle más frecuentemente cuando consume un quimiotipo determinado de cannabis? Hablamos de 3 quimiotipos. Aquellos ricos en THC, quimiotipo 1. Ricos en CBD, quimiotipo 3. Y con fórmulas balanceadas de quimiotipo 2, que son los que habitualmente se conocen en la litigulatrura médica, como para poder hablar de qué se recomienda para tal o cual síntoma. Y yo lo que quiero que tengan en cuenta son los efectos del THC y del CBD, pero sobre todo del THC. Fíjense esto, dijimos CB1, THC, relajante muscular, THC, es psicoactivo. Y acá vamos a poner un acento importante, sobre todo en el paciente con demencia, con alteración de lo cognitivo y demás. El antipsicótico bien claro de los canabinoides es el CBD, de los fitocanabinoides es el CBD. Ayer lo vimos también en algunas clases. Un gran potencial de acción contra la ansiedad y contra la demencia, con la excitación psicomotriz. Fíjense que ambos dos funcionan contra los vómitos. El sedativo es principalmente el THC, pero los dos tienen implicancia sobre los efectos cardiovasculares. Antagónicas, uno causa bradicardia, poca frecuencia cardíaca, otro taquicardia, hipertensión, hipotensión. Acá el acento puesto, sobre todo en aquel adulto mayor muy frágil, con mucha enfermedad cardiovascular, sin seguimiento, que por ahí quiere animarse a vaporizar o a tomar un aceite muy concentrado. Y uno como médico tiene que estar con esta recomendación. Cuidado, con poco, siempre de a poco e ir viendo y titulando la dosis. Bueno, esto lo vieron un montón, lo repaso rápido. Las vías por las cuales el cannabis ingresa al organismo, principalmente hoy en día la diva de la vía de administración argentina, es la vía oral, el aceite de cannabis o una tintura de cannabis, pero principalmente el aceite de cannabis. Y la vía inhalatoria como la otra vía, muy estudiada, pero tal vez muy repelida por la cuestión prejuicio y demás, que después más tarde en la charla de vaporización vamos a charlar de eso también. Clásica frase de nuestros colegas de Canadá que nos dicen en una simple oración, básicamente nos responden esta pregunta de, che, Nicolás, cuánto dosificación, cuánto es una gota, 6, 10, 12, cuánto fumo, cuánto vaporizo. Bueno, no hay una respuesta clara, la estamos viendo y no sé si vamos a tener alguna vez una respuesta exacta de cuánto es. Lo que sí te dicen los que más saben, los que más vienen hace años estudiando el tema cannabis es, empezá con poco, tenés un aceite de cannabis, te lo hizo tu nieto, te lo hizo un amigo, sabés que está hecho de cogollos, es de confianza, hubo una buena pauta de su uso y de su creación del aceite, comenzá de a poco, comenzá de a poco y titulando la dosis. ¿Qué quiere decir titular la dosis? Tenés que ir subiendo progresivamente buscando calmar el síntoma. El cannabis es un paliativo, el cannabis yo trato de no pensarlo para enfermedades, trato de pensarlo para síntomas dentro de las enfermedades. Vieron que en Facebook y más pueden decir, che, el cannabis sirve para esta lista de enfermedades, pero lo que uno tiene que leer, que no es tan equivocado eso, pero lo que uno tiene que leer es que el cannabis sirve para los síntomas dentro de esas enfermedades. Y les digo cuatro síntomas en particular que tienen que siempre recordar para pensar en cannabis. Dolor crónico, alteración del sueño, falta de apetito y trastorno del humor, del estado de ánimo. Esas cuatro cosas traten de no olvidárselas cuando piensan en qué paciente puede llegar a tomar o beneficiarse con cannabis. Síndrome de dolor crónico es una situación de salud que cursa con muchísimo dolor la persona, de una causa habitualmente irreversible. Tenemos como causa de dolor en el adulto mayor, la principal causa es la artrosis, es esta situación de degeneración articular en la cual me duele todo el cuerpo. Hay gente que dice, tengo artrosis desde los 40 años y hace 40 años que vengo sufriendo dolores. Bueno, justamente esta situación es una situación que es importante destacar como un gran potencial en el uso de cannabis. Cuando yo pongo no es una indicación contemplada en el sistema de salud argentino, me refiero a que hoy en día ninguno de ustedes va a poder acercarse a un médico y el médico no va a poder recetar un producto recetable de cannabis que vos puedas ir a una farmacia a comprarlo. Eso no existe todavía. Lo que hoy tenemos es una salida muy buena que es la de poder cultivar tu propio cannabis como para poder realizar tu propia medicina es la vía más eficiente que tenemos hasta el momento para poder salvar este problema del acceso al cannabis. Pero lo pongo como que no es una indicación porque la indicación contemplada es de epilepsia refractaria con la cual uno puede hacer los trámites vía Estado, obra social o prepaga para importar cannabis. Y acá yo les voy a hablar de algunos miligramos y demás, pero todos sabemos que esto es una parte de la literatura mundial. Es raro que uno se encuentre con cannabis que conozca exactamente los miligramos, pero bueno, a eso tenemos que llegar, a eso tenemos que acercarnos. Me acuerdo que un gran profesor siempre decía, cannabis medicinal es un producto conocido de calidad y con seguimiento médico. Y eso en Argentina hoy en día a veces sucede, a veces no sucede. Entonces, las recomendaciones para dolor crónico es que haya THC, sea un quimiotipo 1 o quimiotipo 2. Como lo ven acá, THC o CBD. La vía oral se titula de a 1 a 3 miligramos de THC-CBD. Hay muchos lugares en Argentina que hoy están midiendo diferentes extractos de cannabis. Si lo pueden conocer, si hay profesionales de la salud acá, traten de conocer qué es lo que está consumiendo su paciente. Sea de origen casero o sea de cualquier origen, traten de tener medido qué es lo que está consumiendo. La vía oral es esto, se titula, siempre se va titulando la dosis hasta la calma del dolor. Es algo que yo llamo encontrar la dosis crucero. Es encontrar esa dosis que me ayude a mantenerme sin dolor por una causa o un dolor diario. Habitualmente uno le pregunta a las personas qué tipo de dolor tiene, si es un dolor diario, si aparece de vez en cuando, qué intensidad de dolor. Piensen en cannabis para dolores moderados a severo y de frecuencia diaria. La vía inhalatoria también es una opción, la vía inhalatoria, sea fumar cannabis o vaporizar cannabis, habitualmente buscando un efecto rápido del THC. Buscando un efecto rápido. Entonces, pienso en vía inhalatoria cuando yo necesito un rescate de un dolor. Cuando una persona padece dolor crónico, uno como médico le da rescate para el dolor. Medicamentos que tomen en esa situación de muchísimo dolor. El fumar cannabis y el vaporizar cannabis funcionan de esa manera, como un gran rescate para las situaciones de dolor agudo dentro de un dolor crónico. Es un buen medicamento complementario a la terapéutica habitual y es un gran ahorrador de opiáceos. Tramadol, morfina, buprenorfina y demás. Y ayer nos enteramos también que las formas ácidas, estas formas de lo que es la extracción en frío y demás, también tendrían un gran rol en la antiinflamación de los dolores crónicos. Importantísimo. Insomnio. Fíjense esto. La prevalencia que tienen en el adulto mayor es del 30 al 50%. O sea, casi la mitad de las personas adultas mayores sufren de insomnio. No pueden dormir. O no pueden dormir enseguida. Insomnio de conciliación. No me duermo. Me acuesto y no me duermo. O insomnio de fragmentación. Me acuesto, pero al ratito me despierto y no me puedo volver a dormir. Fíjense la frecuencia y la prevalencia que tiene esta situación de salud en el adulto mayor. Y fíjense, acá capaz que me fui un poquito al carajo, pero discúlpenme. Considerar como primera línea al cannabis para tratamiento de insomnio. Y cuando digo hoy, nuestro amigo Anderson va a estar hablando hoy o mañana, no recuerdo, de insomnio, escúchenlo a él que sabe una tonelada. Pero piensen en esto. Cuando ustedes van a ver los medicamentos que se utilizan para el insomnio, van a ver que muchos de esos medicamentos están dentro de una lista de medicamentos que se llama listado de BIRS, que es un listado de medicamentos que hay que tener mucho cuidado en el adulto mayor. Pero aún así son de los medicamentos más utilizados. Entonces, considerar o ir empezando a considerar como primera línea al cannabis. Tiene una buena coadyuvancia con melatonina, que es una hormona que se utiliza mucho para el insomnio. Y la persistencia del insomnio en adultos mayores aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, demencia, depresión. O sea, hay que darle bola al insomnio. No es una cosa menor. También las cepas que se recomiendan son ricas en THC por su efecto sedativo y sobre todo ricas en CBN, su producto de oxidación. Esto que los cultivadores nos enseñaban de cosechas tardías. Esto de que el THC se oxide a CBN con un gran poder sedativo del CBN. ¿Sí? Vía oral o vía inhalatoria. A mí me gusta mucho la vía inhalatoria para recomendarle a los pacientes para el insomnio. ¿Por qué? Porque funciona como un midazolam, como una especie de inductivo rápido que da sueño para que a veces la psicoactividad hace que la persona pueda estar aún más despierta. Por eso siempre la recomendación de evaluar el efecto. Observar con atención siempre el mareo a despertar, sobre todo cuando uno utiliza la vía oral que está bastante tiempo en sangre. Para lo que es demencia y excitación psicomotriz, una situación muy triste, muy grave del adulto mayor, se ve en estados avanzados de demencia, independientemente de las causas. La excitación psicomotriz es este adulto mayor que es muy nervioso, agresivo, completamente perdido, con mucho delirio. La gran mayoría de los antipsicóticos que se utilizan, aloperidol, clopromacina, aripiprasol, ketiapina y demás, son medicamentos que están en el listado de virus. O sea, son medicamentos que hay que tener mucho cuidado en el adulto mayor. Por eso, cuando empieza a considerarse el cannabis, se ve con muy buenos ojos como con el insomnio. Pero hoy nos encontramos con esto también. Che, Nico, yo llevé el frasquito de aceite al hogar donde está mamá, pero en el hogar no se lo quieren dar. En el hogar no están de acuerdo con que use cannabis. Bueno, ahí tenemos que repensar un poco lo que es la autonomía del paciente y demás. Pero estas situaciones hoy las vivimos todavía, con mucho prejuicio de utilización de cannabis en hogares o instituciones de ancianos. Las recomendaciones para este caso, se trata de no utilizar mucho THC. ¿Por qué? Para tratar de evitar la condición de que la psicoactividad pueda empeorar la situación de excitación psicomotriz. Por eso, se recomienda principalmente lo que son extractos ricos en CBD, lo que se denomina quimiotipo 3, a por lo menos dos o tres veces por día. Y a la noche sí se puede recomendar alguna dosis de THC por su efecto sedativo. Siempre, siempre, siempre titular. Estos efectos adversos son principalmente dados por el THC inhalatorio, el THC fumado. Principalmente somnoliencia. Van a encontrarse con aceites de cannabis ricos en THC, en el cual el efecto adverso más común suele ser algo de sueño. Pero bueno, puede haber una enorme cantidad de efectos adversos. Todos leves y todos que cesan con la suspensión del medicamento. Siempre recordar la seguridad de cannabis. La seguridad de cannabis de baja tasa de dependencia y de una dosis letal casi inexistente. Recuerden eso. Para darle seguridad a sus pacientes, para darle seguridad también a sus familiares. Cannabis, medicación segura. ¿Efectos adversos tiene? ¿Requiere acompañamiento médico? Por supuesto que sí. Pero medicación segura. Y esto es una recomendación que me surgió darle, más que nada para finalizar un poco la charla, a los colegas que estén acá sentados y que todavía estén con dudas con respecto a la cuestión terapéutica canábica. No temer a preguntar al paciente si conoce algo de la terapéutica con cannabis, porque muchas veces esto es como la impotencia. El paciente está esperando que uno le pregunte porque él quiera, pero no se atreve él a preguntar. Pero uno como profesional tiene que, che, ¿escuchaste hablar del cannabis? Sí. Mucha gente, otra gente, no, no, no quiero saber nada. Bueno, perfecto. Eso va en cada uno. Pero tratar de incorporarlo en la consulta, sobre todo si hay indicación. Muchas veces encontraremos más apoyo en los nietos de los abuelos que en los hijos de los abuelos. Yo soy medio crítico con una generación ahí que se encuentra entre los 50 y los 60 años, que son por ahí los hijos de los pacientes adultos mayores, que tienen una cuestión más reticente con el cannabis. Cuando vamos al nieto, claramente, habitualmente nos encontramos con él, con que es el que cultiva o el que le da justamente cannabis a su abuelo. Plantear el cannabis como una intervención médica con evidencia y con potencial éxito. No como vamos a probar, a ver, el cannabis puede servir, no como no, pero hay evidencia para su uso. Y contemplar colegas, que va a haber otros colegas que no van a estar de acuerdo con esta indicación. Esto es para estimular el conocimiento y la relación entre colegas. Muchos de estos colegas todavía se están empapados con un nivel de prejuicio y previsionismo muy alto. Y uno también tiene que contribuir a que eso pueda desaparecer en la comunidad médica. Bueno, muchas gracias.